La gente del mundo Llegamos en el momento tal Para estar todos juntos Por la vida para salvar Y la mente de todos Tenemos que mudar Por estar bien en el mundo No queremos por nadie mal La vida de todos No va a ser más igual Mano dejamos Los diablos virtual Que nos llevan En la depresión Estamos más fuerte Para lo que viene después por nos Por nos Este es una canción Que vas a dejarte en positivo Y vas a llevarte Hasta donde quieres ir En todo el mundo Vamos a estar más todos limpios Por todo es mejor Si estamos todos juntos La tierra no puede Nosotros soportar Cuando estamos Haciendo mucho mal Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos A ser mejor que nunca Mostramos respeto Para todos En la tierra 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 Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos Todos juntos Todos juntos Todos juntos Todos juntos Todos juntos Gracias por ver el video.